Si esta es la primera vez que me escuchas o que escuchas de nuevo este sexto episodio de la primera temporada del podcast Charlas con Sector Nostalgia, ¡bienvenidos! Hemos hablado sobre lecturas, sobre el teatro y su colectividad, sobre la identidad y específicamente los encuentros con el otro como una parte importante en la enseñanza de vida. Y en esos encuentros está el maestro o maestra de vida, porque la enseñanza en este mundo, queda claro, proviene del encuentro con los seres humanos, pero también, de cierto modo, por medio de otros seres vivos, se pueden aprender grandes lecciones. Y me encontré con un bebé pichón o palomo hace ya varios años. Era un bebé que cayó de un nido. Y era un día frío y lluvioso y yo lo vi. A lo lejos estaba mojado, totalmente empapado y con sus alas pegaditas a sus costados. Tenía frío y estaba a mitad de la banqueta. Era imposible no mirarlo, pero yo me hice el fuerte, seguí caminando, intenté ignorarlo. Dije, Coré, ¿qué vas a hacer con una ave? ¿Dónde la vas a colocar? ¿Y qué crees que hice? Así es. Nuevamente acertaste. Regresé, lo tomé entre mis manos y le dije, no sé qué haré contigo, pero cuando pasen los meses, aprenderás a volar y te irás. Bueno, mi madre Alicia me ayudó a alimentar al bebé pichón. Pasaron los días, las horas, las semanas y surgió la domesticación. Y le puse por nombre Pichín. Luego pasan los meses y él andaba caminando por toda la casa como todo un rey. Volaba cuando lo necesitaba, salía al patio y desde luego no se iba. Pero él por instinto iba haciendo sonidito con mis post-its, que siempre tengo en mi escritorio, o papelitos. Con el tiempo, él se iba más lejos y traía hojas y ramitas. Después fueron llegando palomas a visitarlo. Eran hermosas las palomas, por cierto, eran sus novias. Hasta que un día lo vi extraño. Él estaba arriba del borde de la puerta del patio y no se movía. Y yo salgo al patio para mirar de cerca ese comportamiento, porque era muy extraño. Y de a poco fui deseando que bajara. Pero él ya no obedecía. Así que algo andaba mal, porque ya no entendía mis gestos o mis señas. Y yo solo quería ponerlo a salvo. De no sé qué, pero yo quería ponerlo a salvo. Y ahí supe que ya estaba sucediendo lo que más me temía. Pichín voló sobre mí, como a dos metros de distancia en forma de círculos. Y todo era en cámara lenta, yo se los juro, porque era mucho el miedo que sentía. Yo quería tomarlo entre las manos mías, para que no le pasara nada, porque yo sentía que se iba a ir volando. Pero empiezo a contar sus vueltas, fueron tres, y vi que sus alas eran enormes como la de una águila. Y mientras daba esas vueltas en círculos, yo escuchaba un arrullo distinto, uno que nunca había emitido Pichín. ¿Y qué crees que estaba sucediendo? Así es, era la despedida. Pichín ese día se fue. Una gran metáfora a la que me estaba dando ese animalito, ¿verdad? En esa despedida estaba una enseñanza pendiente en este camino mío. Una que el universo o la vida me estaba mostrando. Y se trataba acerca de que al amor no se le aprisiona, no es para poseerlo. Al amor no se le arrancan las alas para encerrarlo en una jaula. Porque el amor es libre, debe ser libre. Y a propósito de esto, hay una película maravillosa que dirigió Eliseo Zubiela, un argentino, un director argentino. Se llama El Lado Oscuro del Corazón. Y una de las actrices mencionó una frase. El error más común que cometemos todos, es querer que el otro sea como queremos que sea, y no como es. Y cuando nos damos cuenta del error, a veces es demasiado tarde. Y ese error era un patrón arraigado y que yo mostraba en mis relaciones personales. Y que por supuesto no me permitía avanzar como persona. Pichín me dio un gran aprendizaje de vida y para mí es algo que me sigue sorprendiendo infinitamente. Porque ese aprendizaje tan humano provino de un animalito. Duele la despedida, ¿verdad? Pero vienen acompañadas de un gran aprendizaje. A propósito de las despedidas. ¿Qué crees? Así es. Hemos llegado al episodio final de este podcast, primera temporada de charlas con Sector Nostalgia. Y yo estoy muy contento porque reflexiono en lo que he vivido durante estas seis semanas donde también se ha suscitado un encuentro con el otro. Y estoy muy emocionado por eso. Porque es muy grato el intercambio con la audiencia que se ha formado. Me refiero a las experiencias o el sentir. Ese que se vive a través del messenger, whatsapp o mail. Poco a poco sucedió el encuentro con personas de países como Argentina, España, Estados Unidos, Brasil, Panamá, Alemania, Perú y Colombia. Y por supuesto de México, especialmente del noreste porque soy norestense y se siente muy bonito que me escuchen en ciudades como Ciudad Victoria, Güemes, Tampico, Reynosa, Saltillo y Monterrey. ¿De qué ciudad, estado y país eres tú que has escuchado cada uno de los episodios? Déjame tu comentario, tu experiencia sobre estos encuentros. Volveré para la segunda temporada. Tengo más charlas, hay mucho por compartir. ¿Y sabes qué? También deseo que pronto pase esta situación. Pero que esa nueva normalidad, de la que tanto se habla, no nos haga olvidar lo que realmente importa. Lo humano y el trabajar en la autocrítica, ya sea en el quehacer teatral, artístico, estudiantil o personal. Que todo lo que hagamos, que todo lo que tú hagas, esté hecho con pasión y amor. Desde un inicio, estos eran los episodios programados para este verano, un verano distinto al que has vivido o que hemos vivido. Y fueron programados así, porque yo entro a clases el próximo lunes 31 de agosto al cuarto semestre de mi carrera de educación. Estoy ansioso porque ya empiezan las clases. Y bueno, el trabajo de escritura va a continuar a través del blog Sector Nostalgia. Ya están programados los artículos para septiembre. Se está haciendo, como siempre, un buen trabajo para que se publique el día primero de cada mes artículos sobre personajes y temas del pasado que se vinculan con el presente por medio de una memoria filosófica, literaria, teatral, dramatúrgica, musical, sociológica, educativa o revolucionaria. ¿Por qué no? Y estoy muy contento, lo vuelvo a decir, porque están leyendo los artículos países de América Latina, Europa, ciudades de Estados Unidos y por supuesto México. Es decir, como decía nuestra chilena Violeta Parra, gracias a la vida. Y por cierto, quiero aprovechar para agradecer a la maestra Lourdes Treviño. Ella imparte cátedra en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestra, tienes una gran calidad humana y ética. Gracias por tu enseñanza y apoyo a mis compañeros de primero y segundo semestre. Fuerte abrazo de corazón. Y semana a semana me escuchó y me comentó o envió mensaje. Ángel Coronado, un compañero de teatro y amigo. Tomen nota, directores teatrales de Nuevo León. Porque él hace unos trabajos de actuación muy vivenciales y honestos. Él se arriesga, no tiene miedo. Ángel Coronado, yo sé que pronto volverás a pisar los escenarios. Vas a ver, no pierdas la fe en ti mismo. Alfonso Quintero, en realidad eres tú quien me enseña más. No lo olvides, lo tienes todo dentro de ti mismo. Ale y Ángel, son tremendos, los quiero. José Amador, gracias por tus comentarios y críticas. Se agradece todo el tiempo. Y solo deseo que sigas con tus metas. Y deseo visitar tu propia academia de danza o de artes. Sé que lo vas a lograr. Y cómo dejar de agradecer a mis dos tías. Verónica y Francisca Salazar, así las nombro. Saben que las amo. Bere y Lucio, gracias por escuchar. A Dani Álvarez, te agradezco hermano por la gran motivación. Ha sido importante. Y hay una niña que trae por ahí una guerra entre las letras y números. La va a librar porque es muy inteligente. Ella se llama Galilea y solo quiero decirte, Gali, que lo vas a lograr. Serás una gran creadora, yo lo sé. Yo sé que un día irás a París porque ese es tu sueño. Y sabes qué? Los sueños se cumplen. Ánimo y gracias por escucharme. Hay dos hermanos que aprecio, Javier y Alex. Gracias en serio por lo que hacen. Pronto nos reuniremos. Ya verán. Y a mi madre, Alicia, estuviste presente. Muchas gracias. Eres la inspiración para mis proyectos. Podemos seguir en contacto por medio de sectornostalgia.gmail.com Y claro, mantente al pendiente del regreso a través de nuestras redes sociales del podcast Segunda Temporada de Charlas con Sector Nostalgia. Y hay mucho por seguir agradeciendo, pero ¿qué crees? Así es. Ya lo sabes. Se ha acabado el tiempo. Ha llegado el momento para decir la frase que semana a semana y episodio tras episodio he pronunciado. Y por último, la despedida. Si estás en algún lugar de este mundo, en cualquier espacio y tiempo en que te encuentres, solo resiste. Resiste. Elige un camino con el corazón. Carlos Castañeda. Mi nombre es Aarón Coré. Pasión por el retorno. Fuerte abrazo y hasta la próxima. El de la gente. Hoy es el saucico. fuerte y azul todo. Así es. El